Instagram, Thalía la guerra entre Thalía y Paulina Rubio sigue dando de qué hablar, pues el pasado 25 de mayo, la chica dorada, decidió lanzar su nuevo tema musical titulado, Diz ahí, me tienes loquita, una producción que realizó con el venezolano Nacho, sin embargo, Thalía no se quedó atrás y con una semana de diferencia, el primero de junio la reina del pop latino, también compartió con sus fans su nueva producción que llama, no me acuerdo, tema que, resultó de una colaboración con Nat y Natasha, de esta manera Thalía apuesta por mostrar su lado sensual y cautivar a sus fans al ritmo de reggaetón, y vaya que lo ha logrado pues en pocas horas de que su video se publicara en la plataforma de YouTube, sus fans decidieron verlo, compartirlo y descargar la nueva canción de la cantante y en poco tiempo, no me acuerdo, alcanzó los más de 4,5 millones de reproducciones, captura de pantalla, historias Instagram Thalía. Esta noticia tiene muy feliz a Thalía, quien no dudó en agradecer a sus seguidores por hacer esto posible y aprovechó para publicar en las historias de Instagram que estaba muy contenta por la respuesta de su público y por su apoyo incondicional, pero también esta noticia es porque en pocas horas ella logró desbancar a Paulina Rubio pues ya tiene una semana que, la chica dorada, compartió el video de, Disair, una producción que realizó con el venezolano Nacho, pero el éxito no. Ha sido como esperaba ya que solo lleva 1,4 millones de reproducciones, ca aquí una prueba de la canción de Paulina Rubio, esta es una prueba contundente de que Thalía le ha ganado esta batalla a Paulina Rubio y quizá esta noticia no tenga muy contenta, La chica dorada, tal parece que el dueto entre Thalía y Nati Natasa fue una acertada combinación de talentos pues, no me acuerdo, ya está sonando por todas partes y el video sigue aumentando el número de reproducciones. Aquí un fragmento de la canción de Thalía, ambas cantantes han dado muestra de su versatilidad pues esta ocasión apostaron por el reggaetón y dejaron en claro que siguen vigentes y además han hecho buenas alianzas para que su público siga disfrutando de ellas y su linda voz, independientemente del número de reproducciones que Cada una tenga, las dos artistas han dejado su alma en su nueva producción musical y eso se refleja en los videos pues tanto Thalía como Paulina tienen un sello particular que sus fans defenderán siempre, duelo musical Thalía, Paulina, Rubio, Nati, Natasa, Nacho, no me acuerdo, disay, rivalidad. ¡Gracias!